El tuntún, así como me van saliendo y como las voy sintiendo Y en ese sentido siento que tengo muchísimo para corregir Chicos, voy a apretar el botón de stream Dale Y así nomás, así nomás, así se ha hecho Así se ha hecho desde los milenios, desde que entramos Desde que entramos en una herrería, forjamos la primera espada Y nos agarramos a espadazos Porque así somos, somos violentos Y como somos violentos, el día de hoy vamos a salir a defender a capa y espada Aquel juego que le ha abierto las puertas al rol a muchísimos Les guste o no, admítanlo o no A todos ustedes, manga de traidores que después se fueron a otros rumbos Les mando saludos Pero mi dado de 20 representa el rol Eso es algo que dijo Breymar en la otra transmisión y me quedó grabadísimo Es verdad, el dado de 20 representa el rol Chicos, nada, esto es una introducción estúpida Y nada más que eso, tengo el agrado del día de hoy Presentar en Locos por el Rol nuevamente al señor Germán de Piedra Bruja Germán, bienvenido Hola, mucho gusto a todos Un placer estar acá Y tres nuevos agregados, por lo menos al Locos por el Rol Tengo a Breymar con quien ya compartimos una campañita Amigo ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Un gusto por estar aquí de nuevo Este sujeto Quiso matar a mi personaje, lo cual me sentí muy honrado Y no lo logré Gracias a Sandy Ayer tiro miserablemente Gracias a Sandy Ayer tiro miserablemente Y tenemos a... Tenemos por primera vez, muchísimas gracias Señor León de la Taberna del Rol Gracias por invitarnos Y al señor Sanis de la Fragua del Conejo Bienvenido Germán, Sanis ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto de estar acá Y bueno, gracias por la invitación Chicos, les cuento qué es lo que pasó la semana pasada La semana pasada... No, perdón La semana pasada tuvimos una entrevista a Sirio Sesenra En este mismo horario, en este mismo canal Y la semana anterior tuvimos una charla sobre Vampiro la Mascarada Y lo que pasó con esa charla de Vampiro la Mascarada Fue que salió muy bonita Salió muy linda Salieron muchas ideas de cómo dirigir Vampiro De cuál es la idea de Vampiro De fondo y demás Según la visión de estos máster con los que estábamos Recuerdo... Bueno, estuvo Andrés de Frecuencia Rolera Estuvo el amigo Rast de Rolomicon Estuvo Isis Nuestra amiga Isis de Piedra Bruja De subcanal ahora, Enclado de Rol Tuvimos a... Perdón, lo estoy ignorando y no A mi asesor técnico de las partidas de Rol Al señor Danilo Jara El logo con lentes Ayudándonos Y salió muy linda esa charla Che, salió tan linda que decidí llevar este mismo formato a otros tipos de juegos de rol Para simplemente ir aprendiendo Y voy a abrir con la misma pregunta con la que abrí en ese día Que me resultó interesante Y que dio para como una hora de charla Y es ¿Cuál es ese primer consejo Que le tenemos que dar a los jugadores de rol A la hora de enfrentarse a un juego o un sistema? En este caso lo voy a enfocar Voy a enfocar la pregunta a ¿Qué pasaría si queremos armar el día de hoy una campaña De Day Day? Y no sabemos absolutamente nada No conocemos el juego ¿Qué sería lo primero que tenemos que hacer Como para poder reunirnos Más allá del tema pandemia y demás Que después seguramente cada uno de nosotros Tiene una recomendación A través de qué redes podemos jugar Lo que yo digo es Y con esto voy a poner la música Que si no me voy a olvidar Lo que yo digo es Germán ¿Cuál es ese primer consejo que le damos a esa persona Que quiere enfrentarse al mundo del rol Y meterse en los calabozos y masmorras? Germán Zanis No Germán de Piedra Bruja Ah pero si se quieren tirar Si quieren tirar el ping pong Tírenlo Este muchacho no es Germán Germán allá Ok dale Zanis es Zanis Germán es Germán Lo establecemos así nos A ver Yo voy a responder De lo que es nuestra misión como Piedra Bruja Nosotros como Piedra Bruja Nos definimos como un macro proyecto No sé si tan macro Pero proyecto al fin y al cabo Que cuando uno dice Piedra Bruja es una tienda Bueno tenemos una tienda Sí porque el proyecto requiere como una cierta fluidez Que es financiera Que es contable Y que por eso tenemos una tienda Pero al final queremos más ser una comunidad rolera Y eso es lo que yo creo que mucha de la gente Nos reconoce mucho De que no somos una tienda simplemente Sino que somos roleros en primera línea Disfrutamos y amamos y nos apasionamos Con esto que hacemos Y por ahí va el primer consejo Yo creo que no se puede jugar rol Sin apasionarse por los juegos Por la narración Por la oralidad Por el cuentacuentos Y por ahí parte Por la actuación Por la imaginación Imaginarse todo eso Entonces nosotros como Piedra Bruja Siempre nos hemos propuesto Como misión Facilitar El acceso a los juegos En general Y específicamente a los juegos de rol Entendiendo que los juegos de rol Son la pasta más dura Y los otros tipos de juegos Son las drogas de entrada para esto Entonces Todo es muy sinérgico Y siempre queremos facilitar Facilitar que las personas puedan llegar Y jugar Llegar Acceder Etcétera Y mientras Una de nuestras iniciativas Tenga que ver con ese macro proyecto Nosotros lo vamos a Lo vamos a mover Y voy a partir con algo muy elemental Porque yo sé que Los otros invitados que tienen Van a ser mucho más hábiles En explicar toda la parte narrativa Y lúdica Yo voy a hablar con algo Que simplemente tiene que ver Con la logística Y que muchas veces Se invisibiliza Y yo creo que es el primer consejo Que hay que dar La logística Es una de las cosas más difíciles A la hora de Lograr jugar rol Porque Porque hoy en día Cuando nosotros somos personas Ocupadas Que algunos estudiamos Algunos trabajamos Etcétera Encontrar espacios Para que por un par de Buenas horas Tranquilos Relajados Desconectados Puedan juntarse Puedan juntarse Cuatro o cinco personas Cuando nosotros decimos Yo solo juego Los viernes En la noche Ahí es donde yo creo Que se han caído Históricamente En la historia De la humanidad Desde que entramos A la fragua A forjar Las primeras espadas Un 98,7% De todas las mesas Del rol Que nunca se dieron En la simple logística Entonces cuando hay Un narrador Que tiene una capacidad De convocatoria Y de liderazgo Y tiene una disciplina De decir Mi mesa Es los días jueves A las ocho de la tarde Llegue quien llegue Y después los jugadores Se van a quedar O se van a salir Según eso Creo que es el primer Y mejor consejo Que yo puedo dar Para que se pueda llegar A producir algo Llamado rol Una disciplina Una logística Clara Un enmarcamiento De tiempo Lugar Espacio Horario Y también Hay que decirlo De expectativas De puntualidad Cuando eso se puede cumplir Ahí comienza Y hasta aquí Quiero dejar mi respuesta Para no seguir Alargándome más Creo que es el primer consejo Un poquito Lo que yo decía Lo que decíamos al principio Si nos organizamos Con respecto a lo de los germanes Bueno Si nos organizamos Roleamos todos Sí León Ya que te tengo ahí Seguidito Y al ladito ¿Cuál es ese primer consejo Que le das a esos jugadores Que se están acercando Por primera vez Al mundo del rol Y al mundo de Deida En particular? ¿Por qué no? Bien Germán dio Dio buenos Dio buenos consejos En cuanto a la logística Porque es algo Que se suele ignorar Todo el espacio Temporal Que va a ocupar Una mesa de rol Y de hecho Recuerdo De pibe Podía jugar Todos los domingos Y martes Y jueves Cualquier momento Y ahora se va reduciendo La cantidad de espacio libre Para jugar Totalmente Ojalá tuviéramos más Y comparto Absolutamente La agenda Tiene que ser sagrada Pero Para un chico Que está por empezar A jugar rol ahora Y bueno Escuchó En algún lado De Deida Creo que Lo primero Es el Tener el sentimiento De aventura Es decir Bueno Me voy a sentar A una mesa Y voy a ser un explorador Y quiero ver Esas montañas Y quiero ver O salvar a alguien Conseguir un tesoro Esto te va a guiar Digamos Por el resto De tu vida Jugando D&D ¿Qué más hay ahí? ¿Qué hay en aquel lugar? Y creo que Es súper importante Mantenerlo ¿Quién es él? Desconfiar Reconocer Explorar Todo eso Tiene que estar Es una buena idea Y un buen punto de partida Bien Me parece perfecto Braimar Te cedemos la palabra Bueno pues Sí Gracias Yo estoy muy Muy de acuerdo Con León Obviamente También con Germán Pero hay Hay una cuestión Quizás como primer 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 consejo Ni siquiera Pensaría yo En una campaña larga Que es donde es fundamental El consejo De Germán Y efectivamente Es primordial Si alguien quiere jugar Al menos dos veces ¿No? Pero Pero Para una primera ocasión Justo eso Aquí en México Lo que diríamos Como frase Coloquial Es el Flocito y cooperando ¿No? Donde Pues es Ten la apertura Para pasar este tiempo Ten la disposición Primero Descifra tú Al tener la experiencia De si te gusta o no Y ya con esa primera Primera experiencia Al menos Bueno ya Tomarás tu decisión De si quieres Continuar buscando Con la gente Con la que jugaste O yendo por otros caminos Tomando en cuenta Que no todos los juegos Son iguales Que no todos los masters Son iguales Que no todas las campañas Son iguales Entonces quizás Hay algunos aspectos Que te gustaron De aquella primera ocasión Pero no todo Entonces Siempre tomar en cuenta Que hay opciones Que se adapten más A lo que tú quisieras Encontrar Básicamente Eso es lo que Tal vez les recomendaría Para una primera ocasión Floquítico operando Se me hace que es una frase Que escuché En alguna película De atracadores O algo así Seguramente Es algo que Siempre caemos Completamente a la gente Siempre caemos Con el estereotipo Mexicano Sanis ¿Cómo venimos A través del mismo Consejo? Te tocó el último ¿Ya te spoilearon Todos los consejos? Bueno pero Los muchachos Hablaron de los consejos Más técnicos Más lúdicos Yo voy a dar El consejo aburrido Que es El de Hay que leer Y escribir Leer un poco Escribir un poco No te digo Unas biblias Así de 800 páginas Pero sí Estar al tanto Sí Debatir con gente Sí Tomar anotaciones De todo lo que Se te va ocurriendo Y ahí se te van a armar Las campañas solas Se te van a armar Las partidas solas Se te van a armar Los personajes solos No sé si Si a ustedes Les pasó lo mismo Pero Cuando yo hice Mi primer personaje O mi primera campaña Estuve semanas Y meses armándolo Después Con todas las ideas Sueltas que me fueron Quedando En Media hora Puedo armar un personaje En cuatro horas Te puedo armar Una partida Total Y es algo que se va Entrenando Entonces Creo que Leer y escribir Es primordial No sé Qué piensan Los demás Al respecto Muy bien Nosotros En el canal Lo que promovemos Que se lean Los manuales Por eso Tratamos de no dar Consejos completos Digamos O ayudas Del todo armadas Tipo Bueno Esto es lo que Presentan las reglas Y tal vez Hay algo más Para que vayan Y lean las reglas Sí Bueno Leer el manual Es un buen consejo ¿No? Te vas a jugar Sí, sí, sí Bueno Ahora El manual Que vas a jugar Definitivamente Tenés que leerlo Por lo menos La parte Reglamentaria Pero sí También leer un poquito De Por ejemplo Si vas a jugar D&D Algo de literatura Fantástica Tenés que tener En mente A la hora De armar Una aventura Fantástica Si vas a armar Algo Cyberpunk No sé Ver una película Leer algún librito Algo que te dé Fondo Para lo que vos Quieras hacer Porque si no Yo sumaría Perdón Sí Perdón Que yo sumaría Justo a lo que A lo que mencionabas Sanis Y lo tocaste Tantito también No solo la lectura Aquí Sino como absorber La cultura No importa No importa La plataforma O sea Puede ser A través de libros Puede ser A través de películas De series De televisión De cómics O sea Tener esta apertura De saber El contar historias Y el escuchar historias O consumir historias Que pueden ser Incluso videojuegos Los videojuegos También es una Nueva plataforma Para saber Cómo Cómo se viven Las historias Y si vamos a hablar Un poquito de literatura Me gusta A mí me encanta Recomendar Conan el Cimerio Estamos hablando De Estamos hablando De que Como se dice Bueno Más o menos En los mismos tiempos En los que vivía Nuestro Ya hablaremos De Catulu En algún momento Ya hablaremos De Catulu Tulu Chulu Como se quiera decir En su momento Pero en los mismos tiempos En los que vivía Nuestro maestro del terror Y me estoy tratando De acordar El nombre del escritor De Conan el Cimerio Y no me va a salir Así que voy a Voy a invocar A los poderes de internar Sí Howard Muchas gracias Se escribió Lo que para mí Es de los mejores Libros O cuentos O historias De De fantasía medieval De De Y de ¿Por qué no? Que es nuestro Sorcery Que es Sí Conan de Cimeria Conan de Cimeria El que tenga la oportunidad De verlo O de escucharlo Está Hay uno de los libros Que lo tiene Corman En el iVox Que la verdad Que me zafa Todo el viaje en tren Lo descubrí hace poco Ese muchacho Tiene una voz increíble Y escuchar las historias De Conan Bueno Genial Genial Hablemos un poquito De literatura Que cuentos Que cuentos Que libros Que historias Recomendamos Ya que estamos Lo tiramos para el lado De la lectura Pero volvamos la iniciativa Porque si mantenemos El orden de iniciativa Vamos Para que Para que Para que no le spoilemos Todo a Sanis De vuelta Vamos de atrás para adelante Sanis Arranca tú Dale Elric El emperador albino Toda la saga Del emperador albino De No me sale ahora El apellido Porque es bastante complicado Pero toda la saga El emperador albino También de Howard Exactamente Me parece excelente Porque tiene esa parte De fantasía Que nos gusta Pero además Una parte muy oscura Mucho más adulta Que sus contemporáneos Por ejemplo Como Este Puede ser El señor de los anillos Tolkien No me salía Tolkien Es mucho más oscuro Mucho más adulto Mucho más Rebuscado Que debatible Te presento un montón De conceptos Tengo una botella acá Te la aparto En la cabeza No Este Hablando en serio Me parece que Elric de Melibonet Tiene Una cuota de fantasía Oscura Muy cruda Muy cruda Que se adapta Mucho mejor A lo que Jugamos como rol La mayoría de las veces Creo que El grupo de La parte de 12 miembros Que van Hacia una montaña Y disfrutan Toda la aventura Y que pasan Algunas cositas Pero que se vuelven Más amigos No se adapta tanto A Como jugamos rol Por lo menos Quizás en los grupos Que me tocó a mí Donde es mucho más caótico Y mucho más Este Aleatoria Lo que va pasando En elric Te muestran Aventuras de un tipo Con sus compañeros Circunstanciales Donde Todo puede salir mal Todo el tiempo Donde Este Cuando las cosas salen mal Realmente salen mal Y que no hay vuelta atrás A eso Y me parece que es Un muy buen libro Una muy buena saga De libros Para Empezar a leer Y para tomar ideas Para tus partidas de rol Bray ¿Qué nos recomiendas? Pues Fíjate que no he leído Elric Siempre he tenido ganas Entonces No sé qué tan parecida Sea mi propuesta Ahorita Pero Tangencialmente Obviamente todo el mundo Tiene que mencionar Al señor de los anillos Entonces Como Partiendo digamos Que ese es como El ideal De las campañas de rol Que nunca se vuelve La verdad Eso es cierto Este En mi propuesta No sé si lo conocen Que es la primera ley O The First Law De Amber Crumbie Creo que es el autor A ver a quién lo tengo aquí Este Sí Joe Amber Crumbie Él hace Lo que yo consideraría Un señor de los anillos Donde La comunidad del anillo Son básicamente Políticos latinoamericanos Entonces Este Entonces Es Lo decís Por los rectos Y confiables Más o menos Algunos tendrán Mejores valores Que otros Pero en general Aunque te identificas Con los Con algunos De los protagonistas Son malas personas Entonces Pero es interesante Cómo Cambia por completo El concepto De 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 una Épica O de una Epopeya Digamos Y se convierte Casi Digo No llega a la caricatura De los Morderjobos Que terminan siendo Los Los aventureros De Doños and Dragons Pero Pero Creo que genera Un contraste Muy interesante Como desde los puntos Más positivos Y más ideales Del bien Contra el mal Y aquellos Que son Puntos de vista De poder En realidad De poder De control De De dominio Del dominio Como de las regiones O de la gente O de las percepciones Y cosas por el estilo Y de ahí Puedes Tener una Una Perspectiva Mucho más amplia Y más completa O más compleja En todo caso Para armar Tus propias aventuras O tus propios personajes Que no sean Buenos Buenos De bueno La admirar Sí Venga Somos los buenos Que vamos matando Todo lo que se cruza Ese concepto Es hermoso León Tu turno ¿Qué nos recomiendas Ayer? Bueno Señor de Sanillos Seguido mi respuesta La verdad que Es una saga Medio nueva Que tampoco Está completa Que es El asesino De reyes De Rothfuss Lo que más Me llamó la atención De esto Y me ayudó Mucho a visualizarlo Es la forma En la que escribe La fantasía Y la magia El aprendizaje De la magia O los combates De un solo personaje Siento que Es de gran utilidad Para poder describir Más Más Los combates Incluso De ideas Si se quiere O Los efectos Que tienen Los hechizos Y cosas por el estilo Es una aventura De un solo personaje Que va Explorando el mundo Y creciendo Y conociéndolo Y tiene Mitología Tiene Pequeños vistazos A mitología Que Están desde un punto De vista muy específico Pero que dan Un pantallazo General grande Y es un poco Y es un poco Por lo menos Siguiendo esta línea De las partidas Que me tocó jugar Hay mucho de eso En las veces Que yo jugué O dirigí Que es Explorar la parte Mística del mundo Con pequeños detallitos Repartidos Por todos lados Lamentablemente Perdón Lamentablemente No está terminado El último libro Que es The Doors of Stone Todavía no está Por ahí Siempre hay rumores Pero bueno Los dos primeros Están muy buenos Y hay uno Más chiquito Por ahí Que está disponible Anotado Anotado Esa no la tenía Germán Nos quedamos Solo en literatura ¿Cierto? Sin película Adelante Abran el espectro Si quieren después Después debatimos La película Yo creo que Yo recomendaría De todas maneras Leer un poquito Como de la historia De lo clásico De lo clásico Mitología antigua Veo Vulf El Ramayana Hindu El camino al oeste Del rey mono De los mitos Chinos El Gilgamesh Todo eso Para mí Te carga Con un entendimiento Épico Que es muy útil Para el género Luego Lo que mencionaron Aquí los colegas También Entrar en el género Como de Sword and Sorcery Espada y Hechicería Con esa fantasía Un poquito más adulta Como lo llaman Es muy necesario Y Conan Claramente se destaca Y yo creo que Hay que agregar En Tolkien Nadie le ha hecho Como el doble click Que probablemente Tolkien Sea muy buen World Builder Pero muy mal Muy mala inspiración Para tu campaña Porque justamente Tolkien tiene un estilo Muy descriptivo Muy preciosista ¿No cierto? De crear Ambientes muy bonitos Pero Hay una gran trama Pero para la escena Que necesitan los personajes Muchas veces No es la mejor inspiración Y ahí estoy más de acuerdo Con las recomendaciones Que han hecho otros Y yo creo que Quiero mencionar Hay que llegar también A las novelas De D&D Sobre todo si uno es joven Si uno tiene 15 años Entre los 15 y los 80 años En ese nivel de juventud Yo creo que las novelas De Dungeons & Dragons Porque en el fondo No tiene que ver con la edad Que tú tienes Sino que con la perspectiva Con la que tú quieres leer Esa obra Y ahí las crónicas De la Dragonlance La saga de Drift the Burden ¿No cierto? Es como De verdad Es muy inspirador Es muy entretenido Los cómics De Dungeons & Dragons Yo hace poco leí Estos que crearon Para cuarta edición Son unas joyas Los Felchrist Five Es increíble ese cómic O sea Si alguien lo puede leer De verdad En dos tardes Uno lo tiene todo leído Pero es una inspiración total Y también Los que leen inglés Deberían echarle una mirada A un webcomic Que se llama The Order of the Stick Oh, sí Wow Si tú quieres aprender De Dungeons & Dragons Ahí puedes aprenderlo todo Realmente La creación de personajes Porque al final Uno se inspira en muchos niveles ¿No? Tener como Buena narrativa Tener buen world building Pero sobre todo También quieres llegar Como a desarrollar personajes Y desarrollar historias Centradas en los personajes Con este género épico Entonces Mi recomendación De todas maneras Va también para The Order of the Stick Como una de las primeras lecturas Y es un webcomic Y está hecho con un arte Que en realidad Son como puros monitos De palito así Con unas cabezas Que son unas pelotas horrendas Pero Demasiado carisma Ahí metido detrás Yo quiero remarcar Y claro Yo creo que Quiero remarcar A R.A. Salvatore Quiero remarcar A R.A. Salvatore Creí que no lo íbamos a mencionar Estaba con el dedito en la boca Esperando la saga Del Elfo Oscuro Poder mencionarla Y viene ahí rescatado Germán Muchas gracias Sí No, de verdad Y también pasa algo Deidea ha sacado Muchos más títulos Por ejemplo Gary Gygax Mismo El inventor de Deidea Ha escrito unas obras Pero que son horrendas Horrendas Yo he leído varias Como sus aventuras Sí No, claro Como muy arrepintiéndome De lo mal Escritor que era el hombre Así como Con unas especies De sagas De un detective Así tipo Sherlock Holmes Pero en un contexto Medio egipcio Exótico Mesopotámico No, unas cosas que Pero aún así Son inspiraciones Muy buenas Para el juego Porque lo que Gary Gygax Sabía hacer Era Deidea Lo que no sabía hacer Era escribir novela Entonces ahí era Donde estaba el problema Claro Bueno, yo voy a poner En tela de juicio Eso de que Gary Gygax Supiera de Dungeons & Dragons Al final de cuentas Fue el creador Pero Pero Ha habido Después de 35 años ¿Cuántos años ya llevamos De Dungeons? 40 años ya casi Sí Ha habido muchas manos Mucha agua Ha habido muchas manos Efectivamente Un desarrollo Es como Es como decir que Muchas mejores manos Hay que decirlo también Es como decir que Freud Es el El papá de la De la psicología Que de alguna manera lo es Pero está muy rebastado En comparación Entonces Lo mismo aquí No tenía muchas teorías Que ahorita son Fundamentales Para hacer Una Una buena historia Yo creo que La mayoría de las campañas Tipos Gary Gygax Ahorita serían Repudiadas por la mayoría De la gente Definitivamente Sí De hecho lo son Tal cual Con respecto Sí Por eso mismo Cambió tanto el juego Desde su inicio Hasta ahora Y la forma en la que Se arman las campañas También es completamente Distinta ¿Y cuál es la forma Están distinta? Porque D&D Tiene una tradición oral Que es sorprendentemente fuerte Una tradición oral En la cual Se van metiendo los grupos Incluso los grupos Más aislados Van adaptándose A cosas que no están escritas A cosas que no están descritas A cosas que no están estipuladas Ni por las reglas Pero Que de alguna manera Hay una especie De tradición oral Que va moldeando Un pensamiento Dungeonero Bastante colectivo ¿No? Claro De hecho Cuando yo empecé No sé si siga ocurriendo Actualmente Yo no sabía Que estaba jugando O sea Cuando empecé Empecé jugando Roll Pero yo no sabía Que eso se llamaba Roll Porque nos inventamos Más o menos el juego Lo que creíamos Que jugábamos Era Dungeons and Dragons O Calabozos y Dragones Entonces yo creo Que todavía sigue existiendo Por ahí un algo De que Calabozos Ah de hecho sí Porque recuerdo Un testimonial De una chica Que no sabía muy bien Que estaba jugando Pero ella le llamaba Calabozos y Dragones Entonces Ya ese es El nombre La marca Digamos que Se come al hobby El hobby completo No se llama Juego de Roll Sino Calabozos y Dragones Y eso tiene Estas estructuras Donde Efectivamente Aunque ellos Estén inventando Sus propias reglas Hay de alguna manera Una colectividad Una base colectiva Quiero decir Que es afín A todos Para vivir estas aventuras Y contar estas historias Etcétera Etcétera Sí Incluso Me he topado Con muchos jugadores Que jugando En sistemas Totalmente distintos Dicen Estamos jugando D&D Y por ahí están jugando Fade O están jugando Algo independiente Que crearon ellos Pero le dicen D&D Porque es el formato El esqueleto Es D&D Nunca me encontré Con algo así ¿No? No Jamás Todos dicen jugar Roll Acá es la actividad Jugar Roll Y después sigue la pregunta ¿Qué jugás? Vampiro D&D Lo que sea A mí me pasó Con una chica Que Como dice Braiman Un testimonial Ella estuvo jugando Dujon World Y un día se enteró Que era Que era Dujon World Y ella le contaba A todo el mundo Que jugaba D&D Porque ella estaba Jugando D&D Y no Era una pebetera Y claro Y no lo sabía La llevaron engañada La llevaron engañada Así es como Nos secuestran Así como Le secuestran Adeptos a D&D Estas cosas Están pasando Y tenían que estar Bien Tenemos Me encanta Tenemos ahí Varios jugadores De D&D Infiltrados En el D&D A ver Están ahí Están ahí Reclutando Es cierto Es cierto Y esto lo voy a remarcar Es cierto que Dujon World Hizo algo muy bien Que es Recopilar un montón De consejos Para Master Dentro de sus principios De Master Que es lo que nos enseñan Es Cómo jugar Cómo jugar El jugador que dirige Cómo dirigir Y eso es algo Que yo recalco De Dujon World La verdad que Creo que es una lectura Ya que estábamos hablando Del tema de las lecturas Creo que es una lectura Recomendada para cualquiera Que quiera dirigir Cualquier juego Independientemente Del juego Que eso es algo Que en viejas ediciones De D&D No teníamos A ver ¿Quién No cometió atrocidades En su D&D 3.5? Porque el libro No te venía Con instrucciones De cómo dirigir O con consejos Y demás Ahora en Quinta Se modificó Quinta edición Tiene muchos Muchos lindos consejos El manual de máster Es totalmente recomendable Y creo que es Lectura recomendada Y préstenle atención Porque esto ya lo vi Tablita, tablita No, léanlo Léanlo Porque todos los tips Que te tiran El manual de máster De D&D Son justamente esto Mantener una mesa En paz Me encanta Te voy a traer A todas las mesas También influye Un poco la época ¿No? Sí Obvio Puedo mostrar Los libros De los que hablas Obvio León También influye Un poco la época Quinta edición Salió en el momento Donde internet Es la única opción Digamos Y Ahora tenés Un montón de gente Creando contenido Creando aventuras Creando videos Series Lo que sea Gente jugando Así podés ver Si no sabes nada Decís ¿Qué es esta actividad? Y ves Se están sentados En una mesa Tirando dados Y hablando Hay como Muchas más maneras De consumir el juego Que antes Y más experiencia En él trabajando Sí Totalmente de acuerdo Y yo siempre he dicho El juego de rol Es algo muy difícil De explicar Pero es muy fácil De mostrar Entonces Hoy en día Con todos estos recursos Que dice León Es muy fácil Mostrar rápidamente De qué se trata el juego Braimart Tiene uno de los videos Más exitosos Que muestran Efectivamente En cinco minutos No, es el Links No, el tuyo es más largo No, el tuyo es de cinco minutos Justo la propuesta Era Exactamente Sí, estoy bien Estoy bien Porque entre Links Y Braimart Tienen los videos Así de mostrar Qué es jugar rol Y Braimart Lo hace en cinco minutos Y lo deja clarísimo Es como Cortá la humildad Cortá la humildad Porque también tenemos El video de Piedra Bruja Donde están jugando Mano a mano Con Nico Y nos muestran Cómo es Cómo es La experiencia de mesa En el mano a mano Así que También ha de ser De los más exitosos Que tienes en el canal Realmente Porque A mí se me hace Muy bien explicado Y mencionas Los tres ejes Que nadie menciona Del juego Que es pura tradición oral Que es pura tradición oral Esos ejes No están mencionados En el manual En ningún lado Tú no encuentras Apartados En el manual Del narrador Del DM Diciéndote Hay tres pilares Enfócate en los tres tiempos Qué sé yo No existe eso Y son Son como fenómenos Muy interesantes Gracias por la mención Pero Tengo video más exitoso Extrañamente El video de armas Por ejemplo A la gente le gusta Hacer arnotazos Cosas tan específicas Tan crunchy Así como Como tan Del bonificador Y del número Y de la característica Parecen gustar Finalmente Aún más Que estas cosas Como Bueno Tiene que ver también Con que Son emitidos En momentos distintos Del canal Cuando tenemos más Auditores Es justamente ahora Y así Ah claro Sí, sí Creo que ahora Volviendo un poco Para atrás Está siendo Mucho más sencillo Para los narradores Para los masters En general Meterse en el juego Yo recuerdo Que hace algunos años Todos creían Que tenían que Haber jugado No sé Tres, cuatro años Con sus personajes Para empezar A dirigir Su primera aventura Porque No había Tantas herramientas Para narradores Que te dijeran Cómo hacerlo Entonces era todo De ver Cómo lo hacen Los demás Y Adquirir Esas Esas características Vos Y traducirlas A tu propio idioma Ahora creo que La mayoría de los manuales Tienen un poquito De Bueno, mira Esto se dirige así Esto se dirige asá Pero yo Recuerdo que hace No sé Cinco o seis años Era muy difícil Decir Che Y tengo las reglas acá Sé cómo Sumar Los bonificadores De daño Las tiradas Pero Cómo le explico Al jugador Que tiene que pegarle A ese orco Muy bien O que avance En la historia Respecto a eso mismo No sé si les pasaba A ustedes En sus respectivos Círculos Aquí durante años Muchos, muchos años Además Existía como cierta ¿Cómo llamarlo? Como subcultura O como Gremio Que tenía que Certificarte De alguna manera Como que ya eres capaz De ser De ser máster A partir de ahora Ya tienes Mi aprobación Te imbuía Con una varita Mágica Y maquinaria Y te convertía En un caballero Del rol Ajá Ajá Y si no la tenías Eras un paria ¿No? Wow Es así como O sea No era tan Obvio Es muy obvio Perdón Pero es un poco Lo que marca La generación Como de mi edad O un poco mayores Es como Así se jugaba En los 90 Y así Y así está bien Que se juegue Esa es la tradición oral El manto de máster Es heredado Sí El manto de máster Es heredado Se pasaba De persona a persona Junto con las fotocopias Del libro rojo Del señor de los anillos Que eran las fotocopias De las fotocopias De las fotocopias Y los dados prestados Es más Si 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 te metes En los grupos De Facebook De rol De roleros en general Si te fijas En los grupos Donde hay roleros Más grandes Son mucho más Herméticos En sus ideas Y en su forma De jugar Y no sé Algunos videos De por ejemplo De la carta X Que tuvieron Este Varios youtubers Como Raz Como Este El Tao Fueron Totalmente Denostados Por Por La audiencia De ese De esos grupos Porque están Arraigados A unas ideas De que El rol Tiene que ser así Y Se juega De esta forma Y Esta es la forma De hacerlo bien Calabozos y dragones Es esto Claro Porque si no Acá Acá los enanos Tienen barbas largas Y violan taberneras Es así Y no hay otra forma De jugarlo Y Y no No Cada Cada narrador Tiene su estilo Su forma Y creo que a partir De Este La masificación Del hobby Se fueron encontrando Formas más variadas Y Entretenidas De De contar Historias O diversas Diversas Ni siquiera más entretenidas O menos entretenidas Un montón de formas Distintas Claro No has tuve ese problema Tampoco ¿No? ¿Qué pasa en el paradigma? Un día Me invitaron a jugar rol Y dije que sí Un día Me invitaron a jugar rol Y dije que sí Pasó un tiempo Y dije Quiero hacerlo yo Dale Listo Eso fue todo Después seguí Una autorización En ese aspecto Te invitaron a jugar rol A mí me dijeron Que había chicas Y que íbamos a un lugar Donde había mujeres Y que se yo A mí A mí me llevaron Engañados León ¿En qué año Empezaste a jugar rol tú? A mí me estás preguntando A León No, a León A León A ver Menos cuatro Me llevo dos Porque León Debe tener más o menos Mi edad Yo tengo 37 En el 99 2000 Por ahí En el 99 Claro En los 90 todavía Sí Pero de nuevo Toda mi vida Juegar rol fue Ey ¿Qué es esto? Juego de rol Bueno, jugamos un rato Y un pibe me dice Bueno, ahora quiero decir yo Bueno, tomate Toca a vos Listo, se terminó Pero lo que nos pasa Así es encontrar gente Así en A veces en los streams Que hacemos con la taberna O en el mismo Discord Que tratan de definir Qué es lo que consiste A un DM Y no hay forma Es decir La persona que más gana Tiene de jugar rol Para mí es la única Estructura que tiene el DM Yo tengo más gana De jugar que todos los demás Vamos Hagan los personajes Y listo Eso es todo Lo que siempre requirió Para mí Bueno Es verdad Es cierto que Uh, se nos cayó Sanis Se fue No le gustó lo que dijiste Es cierto que El DM tiene que tener Es cierto que se sentía antes Como un manto heredado Y también es cierto Que no le podías dirigir A tu máster, ¿no? Porque era como que Te sentías jugado por él Y nunca lo invitabas A tu mesa Porque me iba a jugar Me iba a conocer El tema de egos ¿No? El tema de egos Y de venganza Exactamente Guau El máster El chabón que quería jugar Quería ser el mejor jugador Ah, y otra cosa No sé si les pasa a ustedes Pero normalmente Los que eran Másters todo el tiempo Ahora el mono máster Eran pésimos jugadores Sí Son muy egoístas Yo me considero pésimos jugadores Querían masterear su jugada ¿No? Sí Querían hacerlo Bueno Ahí hay dos En aquella época, sí Ahí hay dos Dos puntos En primer lugar No me molesta Los que masterean su jugada Me encanta Me encanta que describan el mundo Que de golpe Narren que hay una lámpara ahí La pueden manotear Porque la tirada dio Para que es tu éxito Y tu éxito Narralo vos Y tu fracaso También narralo vos Ese tipo de cosas Me encantan Pero lo que me pasa Con el máster Cuando pasa a ser jugador Es que Es muy egoísta Está acostumbrado a ser De mala manera El centro de atención Y quiere captar todas Quiere estar en todos lados Y termina Termina funcionando Si se quiere Rompiendo la estructura De grupo Que eso es algo que Yo cuando estoy como jugador Yo cuando estoy como jugador Digo chicos Si me zarpo Porque yo empiezo Fantasear Un poquito lo conocen Alot Uy Se cayó todo Se cayó todo Volvimos Un poquito Está bien A ver volví Volví no volví Lo estás censurando Ah no Volví no volví Es la gente de Sí ahí volviste Estabas en el mesar La gente de PBTA Que está hackeando esto Decía Decía que Decía que a veces Me Yo tengo una cabeza Muy activa Breymar Podrá dar fe Que jugó hace poco conmigo Tengo una cabeza Muy activa Y me encanta Que me pregunten Cómo se ve el mundo Y empezar a narrar todo Porque soy así Como que lo empiezo a ver O sea Sí estoy re loco Tengo que ir a psicólogo Pero Me pasa eso Y a veces Cuando estoy jugando Como jugador Digo chicos Como primer cortesía De mi parte Lo primero que digo es Chicos pónganme el freno Por favor avísenme Cuando me estoy yendo de mama Cuando me estoy yendo a la mierda Porque acaparo No me doy cuenta Y acaparo Y eso creo que es un mal común En los masters Que bueno Cariño chicos Tengan esa consideración De niveles a niveles Justamente retomando Tu ejemplo Porque jugamos juntos Dentro de lo que cabe Aportabas al juego Cuando hablo de estos masters Que en realidad Cada vez son menos Ciertamente siento Que eso ya se ha limitado Porque ya tenemos Una mejor conciencia De jugabilidad Porque creo que era Un detalle Que no teníamos tan contemplado Hace 20 años En el cual Pues entendemos Que son papeles diferentes Los masters Que se vuelven jugadores Y que solo fueron masters Tendían más bien A controlar el juego No a proponer cosas Para los demás Y entonces Por eso se volvían mal Los jugadores ¿No? Porque controlaban Incluso lo que hacían Los demás No, no, no No hagas eso No, no Tú no haces eso Haces lo que Mi personaje quiere que hagas ¿No? Bueno Es muy difícil Es muy difícil Quitarse un poco Esas Esas ganas De querer Como controlar Todo Cuando sos jugador Bueno Pasás de tantos años De narrador A mí me pasó que La primera vez Que jugué El primer personaje Que me hice Pasaron, no sé Como cuatro años De haber sido narrador Entonces Tenía un montón De ideas Como narrador Que cuando Fui jugador Tuve De charlas O sea Yo ya no formo Parte de esta Parte de la historia Ahora formo Parte de la otra ¿Entendés? Mi forma de Interferir acá Es distinta Y quizás Yo pueda darle Alguna Alguna guía A los demás jugadores Pero como Como jugador también Como participante De la historia Y quizás Mi voz No tenga el peso Que tenía Como cuando era narrador A mí me pasó Es un poco A mí me pasó En una campaña En la que Bueno Ahora juego Mucho Me gusta jugar Con masters De hecho Yo considero Que todas las mesas Que están en mi canal Son mesas de masters Porque son toda gente Que tiene la narrativa Floja como yo Y que es capaz De inventar mundo Y me encanta Jugar así Porque siento Que los jugadores Son los que van Llevando adelante La historia De ellos solos Si ven la última partida De Vampiro Ellos llevaron la historia Hacia donde ellos querían Desde la sesión 0 Hasta la sesión 1 Que son las dos Que jugamos La historia es de ellos Yo no preparé nada No inventé nada Y fue Pura y exclusiva Expresión De lo que ellos Querían ir haciendo Y como ellos Querían llevar El mundo Hacia adelante Que bueno En el Elder Rolero En el viejo En el viejo Deide Porque esto hay que decirlo Deide es el juego Más viejo Y por lo tanto Es al que se le atribuyen Estas cosas Deidear En la jerga Deidear una partida Es cuando El Elder Rolero Te dice Vos jugá Y nada más Como si jugar rol Fuera simplemente Reaccionar A lo que el máster Te va contando Claro Hay muchos pecados Del lado del máster Que se puede Sí pero Ahí Tú tienes un nivel De máster Que es súper avanzado Tú tienes capacidades Bien sofisticadas En eso Hay que decirlo Normalmente El enfrentamiento Es mi historia Y los otros personajes Tienen una distinción Muy fuerte Y la verdad Es que tu distinción También está un poco Más borrada Porque tú Juegas No solamente Dungeons and Dragons Dungeons and Dragons Es un juego Que por diseño Pone una distancia Muy grande Entre el máster Con sus monstruos Sus dungeons Y sus peligros Y sus trampas Y los jugadores Que son Que son todos Luchadores y guerreros Y son tácticos Sí entonces Ese tipo de juegos Obviamente te lleva Mucho más A una situación De enfrentamiento Entre máster Y jugadores Que obviamente Un buen máster Tiene que saber Lidiar con eso Y abrir ese conflicto Y convertirlo En una historia Pero lo que Lo que a ti Te ha llevado A una capacidad De conarración Que por lo demás Es una capacidad Muy sofisticada De vender Es justamente Lo que uno aprende Más bien Y más fácilmente En otro tipo de juegos Completamente Y perdón Me sumo también A lo que dice Germán Precisamente Porque Esos son los aspectos De jugabilidad Que han variado En el juego De rol Que originalmente Aunque se manejaban Y no estaban Tan O sea Si estaban Pero no tan claros En los primeros Manuales de Dungeons Esto de que Generemos una historia En conjunto Y lo que sea En general Lo que dice Germán Es completamente cierto A final de cuentas La estructura Es Yo enfrento A mis jugadores A los retos Que a mí Que se me ocurren Y el máster Siempre tiene Siempre tiene Este papel Del narrador Mientras que O sea Narra Lo que va a pasar Narra el contexto Y narra el resultado De las consecuencias De las acciones De los personajes De árbitro Exactamente Y es el papel Más activo Los demás Solo deciden Qué va a hacer Y él les describe Cómo son el resultado Entonces digo Puede haber Este espacio Y que cada vez Se está haciendo Yo creo que más marcado Incluso en los libros Para que los jugadores Participen De una manera Más activa A la construcción De la historia Pero a final de cuentas En Dungeons & Dragons En particular Funciona así La trama Yo como jugador Te digo Qué decide hacer Mi personaje Tiro el dado Y tú me respondes Exactamente Qué es lo que pasó Con eso Con eso significativamente No sé si les ha pasado No sé si les ha pasado Seguramente que sí Porque A León no A León no le ha pasado Puede que no Puede que no Voy a responder antes Le decís a tu jugador Bueno Narrame lo que haces Y se quedan en blanco Sí Tiran el dado Tiran un 20 ¿No? Que tienen la posibilidad De describir Toda la acción Que hicieron Y te dicen Ay No sé Bueno Le pego Le pego un espadazo Y es como ¿Tenés todo el poder En tus manos? ¿Tenés todo el poder En tus manos? Decime ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Es un espadazo vertical? ¿Es ascendente? ¿Es de lado? ¿Lo cortás al medio? Contame Y Eso Creo que con los jugadores De D&D Es donde más pasa Que se quedan en blanco En esas situaciones Porque Como decían Braimar y Germán El juego No les da Esas herramientas Desde el principio Se para mucho la distancia Él es el que cuenta la historia Ustedes son los que hacen cositas Los que pegan piñitas Los que roban cositas Los que matan hobbits Lo que sea Como les conté Como les conté La semana pasada Tuvimos a Sirio Acá en el canal Y yo Bueno Soy medio fanger De Sirio Bueno voy a decir fanboy Pero si no son gay ¿Quién no? De Sirio Cesenra Y bueno Me estoy siguiendo Sus campañas Y le hice muchas preguntas Al respecto De la campaña Y una de las preguntas Fue porque yo lo sentí Después de 10 sesiones Sin ningún combate Sin ninguna parte técnica Nos tocó un combate A mar abierto Colgado de las velas De los barcos Y demás Y yo lo que le dije fue Sentí que era otro juego Sentí que veníamos narrando Sentí que veníamos En una ola narrativa Y de golpe ¡Pah! Chocan contra el sistema Y es como que nos metemos En la matemática pura y dura Y lo que me dijo Sirio Un poquito defendiendo de ID Es Pero esa es la experiencia De juego que propone Y es totalmente disfrutable Y hay mucha gente que disfruta De hecho Lo dijo Germán hoy Que disfruta mucho más El tema de la mecánica El tema del movimiento Y yo No sé Yo creo que eso también Es rol ¿No? El hecho de Digamos Disfrutar La técnica Dentro del juego Salir de lo narrativo Un poco Totalmente de acuerdo Es que yo creo que Bueno Al D&D Siempre Nuestro amigo Siempre nos van a decir El D&D es un juego De tablero ¿No es cierto? Es un juego Un wargame Un wargame Con miniaturas Ojalá Muy en desacuerdo Muy en desacuerdo Sí, pero es una caricatura Y que en comparación A otros juegos De rol Obviamente calza Esa caricatura Porque en el fondo Se va a ese extremo Táctico Mecánico Reglero Y de alguna manera El D&D Busca eso Y hay unas versiones Más extremas Todavía Y encontramos El Pathfinder Y encontramos Lo que hace De año A traer al Rollmaster Que es 20 No sea lo mismo Pero nos topamos Con estas cosas De que uno Trata de De equilibrar Narración Con realismo Y a la vez Con 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 Puzzles Y táctica Y enfrentamiento Porque tiene que ver Mucho con el género Y yo creo que Voy a Introducir otro concepto Que es El género D&D Cuando ustedes Hablaban de estos Testimonios De estas personas Que decían Estoy jugando D&D Pero nada Lo mismo con las mecánicas Etcétera Porque el D&D Es un género Es un género De épica De una reafirmación Del ego Individualista Así como Yo soy un personaje Yo tengo una historia Yo soy un protagonista Eso es una reafirmación Yoica En el mejor sentido De la palabra Háblale Es importante saber Donde ese Ego Tiene un crecimiento Porque en términos literarios La épica es eso Una invitación a ver Cómo un héroe Se convierte en tal Cómo un héroe triunfa A diferencia de la tragedia Que es la que termina mal En el D&D Nosotros siempre tenemos La épica Que es el triunfo Es el Beowulf Es un sujeto Un luchador Que viene de su tribu Que primero mata a Grendel Después tiene que matar A la mamá de Grendel Y cuando mata a la mamá de Grendel Después le da Al dragón Y ese crecimiento Esa épica Así como medular De esa reafirmación Es el Beowulf creciendo Claro Ahora yo Ahí querría decir Que el juego de rol Como tal Así en grande Yo creo que Dentro O sea Calabozos y dragones Doños y dragones Es el No digamos La columna vertebral Pero si creo que Es el punto medio De muchas cosas No puede haber Cosas mucho más Tácticas Y mecánicas Y Doños and Dragons Puede irse completamente Hacia ese lado Y puede haber Otros juegos Mucho pero mucho Más narrativos Y Doños and Dragons También tiene la facilidad De irse hacia esos lados Si los jugadores quieren O improvisados También puede ser Digamos que Yo consideraría Doños and Dragons Como el Ryu De Street Fighter O sea El personaje medio O la opción media Para cualquier otra cosa Y por eso también creo que Explica un poco mejor Porque casi todo mundo Bueno no casi todo mundo Los que No saben que están jugando rol Le llaman Calabozos y dragones O le llaman Doños and Dragons Dicho eso también Me gustaría a mí Mencionar que Lo que yo consideraría Como juego de rol No radica Ya lo he dicho En alguno de los videos No radica En el Asunto de la narración Que creo que mucha gente Se va por esa finta De que El rol es Interpretar tu papel Ser teatral O histriónico Y demás Yo creo que El juego de rol Como tal Es simplemente Asumir el papel Y asumir el papel Puede tomarse De muchas maneras Que puede ser Justamente este Nivel histriónico O simplemente Doy vuelta a la derecha ¿No? Y en el caso De El juego de rol Y no Y ningún otro juego El asunto es que La decisión que tomas Puede ser cualquier Cualquier otro juego Tiene unas opciones Muy limitadas Y en el juego de rol Si me pongo a bailar La macarena Lo puedes hacer ¿No? Por eso Es el mejor juego del mundo Como lo dice Breymar Y completamente de acuerdo Exacto Y no es verdad Hay mucha libertad En los juegos Eso es verdad Y es una libertad Muchas veces Un poco tirana Porque cuando Te encontrás con jugadores Que son más de Juegos de PC Y qué sé yo No tienen ni idea Qué hacer Cómo Cómo que tengo Cómo que puedo hacer todo Sí Totalmente ¿Qué me estás diciendo? Totalmente O sea Llegan a la ciudad Llegan a la ciudad ¿Qué hacen? No sé Reviso mi inventario Poneme Voy a la herrería Voy a la herrería Poneme el NPC Que tiene el signo De exclamación En la cabeza Porque si no No sé dónde ir León No Búscalo León Andá Andá a la taberna Buscá a la persona Vos Andá Hablá con la gente Como que El jugador Por ahí El más inexperto O O el que es más De los juegos de PC Se encuentra con esa Con esa Versatilidad Que lo confunde Y lo abruma Muchas veces Sí Sí León creo que quería agregar algo Con respecto a lo que Estaba diciendo Breymar También Justo lo interrumpimos Me parece Quería Agregar a digamos El juego de rol El único objetivo Real que yo todavía Le encuentro Es Contar una historia Entre La gente No más Esto es algo bien básico Que todos entendemos Y Como veníamos charlando Antes incluso De que salga el stream Que nos habíamos sentado Que podés jugar con un dado De seis caras Y decir Quiero que suceda esto Tirás el dado Bueno sucede Pero de esta manera Y se va agregando Entonces Siguiendo Con lo de los jugadores Que vienen desde la PC Hay Es mucho Depende del momento Donde llega la persona Porque por ahí Te pasa que llega un chico Que viene solo Del mundo de juegos De RPG Donde Donde sube de nivel No más ¿No? O Elige las opciones De diálogo Y le cuesta Pero vos sabés Que si estás sentado Con un grupo de gente Que viene jugando Hace un tiempo Entiende de que va la cosa Igual le pones ganas Eventualmente Esta persona Va a poder Tomar decisiones Completas Y complejas Por su propia cuenta Dentro del juego Y va a entender Cómo funciona La mecánica social Más allá de la mecánica De los dados Eso me hace reflexionar Sobre nuestro rol A través de A través de YouTube Y a través de Bueno Del hecho de ser masters Y demás Sobre nuestro rol Como comunicadores ¿No? Y Y acá voy a hacer Un poquito Porque A ver Humildemente ¿No? Porque yo tengo No sé Creo que hay dos gatos locos Que me siguen Y Y no es más que eso Pero tenemos cierta responsabilidad A mí lo que me parece Lo que me pasa Es que Me resulta Y esto lo voy a decir Y lo abro a la mesa Me resulta Me resulta muy Incómodo Los videos Que 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 fundamentan Sus teorías Sobre el Mixmax Ponele tantos puntitos A esto Ponele tantos puntitos A aquello Me parece que Me parece que es algo Que quizá No sé Entiendo que Entiendo que son los videos Más vistos Pero que quizá Deberíamos de Sí Podemos dar el consejo Pero Tratar de meter en el video Algún Algún consejo Para dar otro enfoque Un poquito Y Y Que se vaya variando La exposición Y que vayamos Abriendo la cabeza De que no es un juego matemático Sino que Hay un rol Ahí detrás Me topo con muchos videos Que ponerle tantos puntitos a esto Ponerle tantos puntitos a esto Elegí esta Esta raza Esta clase Y ya tenés un personaje Y Y no sé Me parece Deberíamos de tomar Reflexionando un poco Esto ya lo estoy haciendo para mí Porque es así Así me pegó el vino Y bueno Por ese lado voy No escuchaste nada De lo que dije ¿Verdad? Nada No, no, no Sí lo escuché Sí lo escuché Sí lo escuché Pero yo creo que Hablando Hablando directamente De los contenidos Y de los videos Creo que Que se debería hacer Un poquito de Está bien Esto está bueno Pero Meter un poquito El foco ¿Por qué? Sí no escuché nada De lo que dijiste Y sí Sí que lo escuché Bueno, nada más Para terminar de responder Porque a mí lo que me gusta De este juego Es que se puede jugar Como quieras Entonces Si quieres irte Al lado completamente Narrativo Sin tirar dados Hasta incluso Doños Ogros Te lo permite hacer Si quieres dedicarte A la A la Minmaximización Lo puedes hacer Y sigue siendo un juego Realmente divertido Para aquellos que estén Interesados en ese perfil En particular O sea Este Y creo que está muy bien Y no deja de ser rol ¿No? Este Se acercará quizás Más la experiencia Más tipo videojuego Pero está bien ¿No? Eso es lo que permite Este juego Y hay tantas maneras De jugar el rol Como hay mesas de juego Tan sencillo como eso Sin duda Entonces Entonces yo no les diría Están jugando O sea Ni siquiera haría como Hay otras opciones Porque lo saben Saben que hay otras opciones No les gusta ¿No? Tal vez En eso estoy de acuerdo En cuanto al contenido Digamos De Usa esto Usa esto Nosotros hacemos alguno Y la verdad Que tienen Tienen Buen recibimiento Porque a veces La gente Digamos Como que Sobre todo Las personas Que recién Están entrando Al hobby Les cuesta Imaginarse A un personaje Con habilidades O con poderes Fuera de ellos mismos Incluso Entonces Estos videos Siempre Por lo menos En nuestro caso Lo hacemos con la intención De mirá Más o menos Va por acá Hacé lo que quieras Y justamente Es lo que dijo Breymar Ellos ya saben Que puede hacer Lo que quieran Porque es lo primero Que te dicen en el rol Acá puede hacer Lo que quieras Entonces Al dar Una pequeña base Como fundamento Y decirles Bueno mirá Esto puede servirte Para vos Anda De hecho En el manual De jugador Empieza creándote Un personaje Que es un enano Bárbaro Creo Una cosa así Y Eso funciona Como base Para el desarrollo De la creación De todo el personaje Y está bueno Y la gente A la gente le sirve O lo usa De esa manera Como base Para hacer Otras cosas arriba O sea que Se dice que A la larga Está implícito Porque Hay dos conceptos Que para mí Están chocando Lo primero es Decimos que Hay gente Que se encuentra Con este juego Que se da cuenta Que no es un juego De video Y que se Se apabulla Y después Decimos que El hecho de De que En el juego de rol Se pueda hacer Cualquier cosa Y que lo pueden jugar De forma narrativa Ya está implícito Y yo creo que no Yo creo que Si estamos teniendo Una persona Que llega a un juego de rol Y se está sintiendo Apabullada Si lo que hacemos Es presentarle mecánicas Así de una Lo primero que tenés De hacer es la mecánica Fijate la raza Es como cuando te reciben Y te tenés que leer Todo esto Para jugar rol Yo creo que Deberíamos de variar Y además En inglés En inglés antiguo Te lo tenés que leer En alemán En japonés En español no existe Pero no se sabe Para que esta gente Pase el umbral Para que esta gente Pase el umbral Del juego de video Y que empiece a sentir Lo que yo entiendo Es el juego de rol Que es la experiencia completa No estoy en contra Del mismaxeo De hecho Lo hablamos con Gustavo De Total Party Win Dios lo tenga la gloria Lo hablamos De que No está mal No está mal El mismaxeo Es una experiencia De juego más No estoy en desacuerdo Pero creo que Está bueno abrir Todos los abanicos Abrir todas las opciones Y poner un punto Y creo que Volviendo a la temática Dugens and Dragons Lo ha hecho Y por eso En su hoja de personaje Puso los principios Del personaje Ahora no me acuerdo Como llaman Los trasfondos Las historias Y demás Eso antes no estaba ¿No? Son en 3.5 Lo que se le ocurría a vos Y lo que le pasabas A tu personaje Y nada más Y el salto Estaba siendo de cuarta Creo que el trasfondo Es una herramienta Muy útil Que Les da A los jugadores Quizás Más inexpertos Una idea De cómo Armarse el personaje Por fuera De lo que es Un personaje de PC De RPG De PC Entonces Tener que Agregarle un poquito Más a esa historia Que ya te presenta El manual Les da un poquito Más de herramientas Para desarrollar Mejor sus personajes Creo que a la larga Igual Los personajes Más entretenidos De jugar Son los que Más Background tienen Y en los que Más te esforzás En crearle Una historia O O con Con tu party Los que más Te esforzás En desarrollar Que los personajes Mimaxeados Sí, tienen Una diversión Mecánica A la hora De jugarlo Pero cuando Te creas Una buena historia Para tu personaje Termina Pesando más A la hora De desarrollar Las campañas Voy a responder A eso Levanta el dedo Y Porque Me siento intimidado Por esa Sonrisa Aquí hay una falacia De la Falsa dicotomía Porque Una buena historia No excluye Un buen Mimaxeo Total No, absolutamente Una vez dicho eso Lo que tú tienes Que enseñar Es ambas cosas Tanto Dominio Sobre las reglas Al tiro voy a entrar eso Que Mimaxeo Una de esas estrategias Para enseñar dominio Sobre las reglas Cómo crear una buena historia Hay que aprender A crear buena historia Hay que ser narrativo Y una buena historia Muchas veces No es tener Ocho horas De trabajo En una Historia previa De ocho páginas Sino que al contrario Tener dos o tres Buenos conceptos Uno o dos Tres vínculos Con el mundo Y me largo a la mesa Y el resto lo voy inventando En el juego Eso Lo primero que quiero decir Que una buena historia No es fácil de transmitir Nosotros tenemos colegas Sobre todo los españoles Que llevan más tiempo Haciendo de comunicadores Como dice Lod Que son Sirius Ancera Nuestro amigo Albert De La culpa es del rol ¿No es cierto? Nosotros ahí Tenemos unos canales Estupendos Que han enseñado Que han enseñado Mucha teoría rolera Y que vamos a encontrar Miles de cosas Para hacer buenas historias Y buenos personajes Sin lugar a dudas Pero lo que pasa Es que Y aquí me siento Como llamado a responder Porque Yo sé que León ¿No es cierto? Probablemente va a estar De acuerdo Porque hicimos contenidos Muy similares ¿No es cierto? Que es Enseñar dominio De las reglas Enseñar una clase Enseñar una raza Enseñar conceptos Tu video de magia ¿No es cierto? De cómo se combate Cómo se hace la magia Etcétera Ese dominio Sobre las reglas Es muy importante Porque Si no tienes dominio Sobre las reglas No puedes contar Tu propia historia No puedes entenderla Te vas a frustrar Vas a tratar De contar una historia Y te vas a chocar Con que No, lo que pasa Es que se te acabó Tu magia Y ya no te quedan Puntos de maná Como para hacer Ese tipo de efectos Te vas a frustrar Porque tu espadazo No mata Al dragón De un golpe Aunque tú querías Que sí Y tú querías Golpear de abajo Para arriba Y ensartarlo Y que el dragón Muriera Así como lo vemos En las películas Así pinchado Por la garganta No, necesitas Un 28 para eso Y tu bono es más 3 No puedes llegar a eso Estoy haciendo Ejemplos ridículos ¿No es cierto? Pero Sin enseñar Ese dominio Sin facilitar El dominio Y para eso Hay estrategias Como el minmaxeo Los videos didácticos Los esquemas Y vuelvo a la idea De Braimar De que el D&D Es un puente Entre muchas comunidades Que vienen los del PC Que son mucho más duros Y entran en una lógica Más narrativa Pero también hay personas Super principiantes Que entran a una mesa De D&D Y se entusiasman Con esta lógica Hoy tengo nuevos poderes Y nuevas capacidades Pero tengo que aprenderlo Porque si yo no entiendo La diferencia Entre una acción adicional Y una acción principal En el D&D Quinta edición No puedo jugar D&D Es así de simple Puedo jugar cualquier otro juego Sin lugar a duda Y PBTA 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 Es probablemente Mucho más simple ¿No es cierto? En términos de De lo que puede ofrecer En términos mecánicos Pero si yo estoy En una mesa De D&D Yo tengo que tener Dominio de las reglas Mínimos Para no frustrarme Y si yo hago Un mal personaje Y me hago un guerrero Que se pone Un 12 en fuerza Y tengo un druida Al lado Que se puso un 16 Y pega mucho más fuerte De lo que pego yo No me hace sentido Para la historia O para vos mismos Justamente No es verosímil Y entonces Yo tengo que dar Unas ciertas recomendaciones Y ahí Los videos Que han surgido Como en En este círculo De vengadoras De D&D No sé Son muy necesarios Para contar mejor La historia Porque Y vuelvo a mi idea Anterior Porque D&D Es un género Y el género Implica Una reafirmación Yoica De un sujeto De un protagonista Que va ganando capacidades Que se transfiere En una mecánica De crecimiento De niveles Y demás puntos de golpe Y así de simple Y magias de niveles Más altos Y eso Es a lo que convoca Entonces Si tú vienes a jugar eso Y además Son mecánicas Que son relativamente Simples de entender Son muy entretenidas Están archiprobadas Desde hace generaciones De jugadores de rol Y a la gente En general Les gusta Es como Si yo me siento En un tablero De ajedrez Y digo ¿Sabes que a mí Me gusta más Un enfoque narrativo Del tablero De ajedrez Y me gusta Que los peones Puedan moverse En diagonales Libremente Estoy haciendo algo Que no es lo que Convoca el juego Estoy haciendo Una mala caricatura Pero se entiende Yo estoy de acuerdo Y quiero agregar Un poco algo Una vez que vos Le das la base Para las reglas Después le tenés Que explicar Que hay una progresión Y esto Esto pasa En cualquier juego En que los personajes Crezcan Saliendo De D&D Y al mostrarle Esto a cualquier persona Dice Ah bueno Entonces Hay una manera Mecánica De mi personaje Se desarrolle Y toda la parte Narrativa La tengo que ir Construyendo yo Digamos Toda la mecánica Vos podés ir diciendo Ah me gustaría Elegir este hechizo Después Sí Joya Entonces Esa idea De ah me gustaría Ser invisible después Podés usarla Para que tu personaje Diga voy a investigar La invisibilidad Y haga un pequeño Arco narrativo De él intentando Crear invisibilidad Y finalmente Llegando al punto De que subió nivel Y logró hacer el hechizo Eso sirve Muchísimo Para enseñar a jugar Saber las reglas Es parte del juego De hecho una frase Que me hicieron Hace poco Y me sigue resonando Es para romper las reglas Tenés que conocerlas Y la idea del juego Es tratar de Esforzarlo siempre Por eso los puntos De los Perdón Los videos Enseñando estas cosas Son útiles Exacto Y yo me sumo Perdón A ver Sí Voy No no Ya hablé un montón Ya hablé un montón Justo cerrando todo esto Esto aplica a todo No solo a Don Wilson Aplica tanto a todos los juegos Y en general A lo que quiera Que uno vaya a hacer O sea una cosa Es como El lado creativo Original Genuino Y el otro es la plataforma La técnica Y la técnica En este caso Estamos hablando de reglas Es lo que nos permite Aprovechar todo Precisamente para construir Y si no lo conocemos Lo dijo Germán Muy bien Evita la frustración Y eso es lo más importante Creo yo Es muy fácil Que le podamos enseñar A jugar Doños and Dragons Vampire Lo que quieras A alguien Que nunca lee las reglas Y tal vez no se moleste En conocerlas nunca Y el máster Y el máster Con guiarlo Es más que suficiente Pero si ese jugador Quiere Destacar Lo que tiene que hacer Es conocer las reglas No importa cuáles sean No importa Qué tan complejas O qué tan sencillas Ahí sabrá Ah Ya puedo tomar Este Digamos Puedo tomar control De este asunto Entonces ahora Yo ya tengo más control De lo que hago En el juego Y eso Empodera al jugador En la plataforma de juego Y lo hace Un miembro Mucho más activo Y proactivo En la dinámica Lo cual creo que es muy bueno Y también lo mencionó León Recientemente me parece muy bien Me pasa igual En mis campañas Que a veces decimos No, ya no me está gustando Esta combinación De skills que tuve Creo que esta otra Se acerca mucho mejor A la idea que yo tengo Narrativamente Me das chance De cambiarla o no Y ya el máster dice Ah, claro Tiene sentido Me gusta más Porque esto se acerca Narrativamente hablando A lo que tú me estabas presentando Entonces Las reglas ahí No están Interrumpiendo La narración Sino al contrario Le están fomentando más Si te entiendo bien Braimar Es como decir No, mi mago en realidad Se está yendo más Por una magia de hielo Entonces voy a cambiar Un hechizo Que había elegido Tres niveles atrás O no iba por ahí También eso Y uno que acaba de ocurrir Que es así Diametral O sea No se lo voy a permitir Porque sí es muy Porque sí es muy diferente Pero Tiene un paladín De Bahamut Ajá Que quería hacerlo Como medio espía O algo así O sea Avengers Luego dijo ¿Sabes qué? Me conviene más Convertirlo en Warlock ¿No? Que en vez de que O sea Pero ya llevamos Cinco o seis niveles De paladín Y quiere convertirlo en Warlock Y yo me dije Yo no te lo voy a permitir Porque ya empezamos A jugar de esa manera Pero estoy seguro Que otros masters Sí te lo permitirían Porque de alguna manera Sí está O sea Sí se justifica Como lo ha venido jugando A mí me pasó Con un jugador Que estaba haciendo Un Rogue Un pícaro Y llega la hora De decidir un camino Y se va por El de El Spadarchin El El Flashbacker El Flashbacker Y yo le dije ¿En serio? Para mí Tu personaje Debería de ser ladrón O sea Yo todo Todo lo que hizo Durante la aventura Lo entendí como que estaba Dedicándose a A ser un ladrón Sí bueno Pero quería pelear Con una espada Bueno dale vamos Jugamos una o dos sesiones Me dijo No tenés razón Vamos Lo jugué Lo sentí No es lo que iba Y veo ladrón Y tiene todo lo que quiero Así que Sí dale Volvé para atrás No hay problema Más allá de que Me parece importante O sea sí Conocer las reglas Y saber los límites De tus personajes Y saber el alcance De tus personajes Es importante También es importante Qué es lo que quiero jugar yo Me pasó Me pasó Tanto como narrador Como jugador En una ocasión Uno de mis jugadores Quería ser un paladín Abocado Casi 100% A la defensa Era pacifista No quería pelear Y otro jugador Y otro jugador de la mesa Dijo No pero no podés Porque el paladín Tiene que su espada Que tira unos rayos No pará Dejalo que se divierta De la forma que Pretende divertirse Está bien Quizás no sea óptimo Un paladín Que no pelee Quizás no es óptimo Pero de la forma En la que quiere jugarlo Él Va a ser Comprometerse más Con la historia Y divertirse más A la hora de jugar Quizás es un paladín Que solamente usa Hechizos curativos Que utiliza Command Lo que sea Y no es óptimo Para un juego De pelea Con muchos combates Pero sí Es divertido Para la forma En la que Quiere él Narrar su Historia Pero para eso Tienes que tener Dominio de las reglas Exacto Tienes que entender Command Tienes que entender La optimización De las tiras de salvación Para maximizar eso Etcétera Lo que sea necesario Pero tienes que tenerlo Bueno Voy a empezar Se arremangó Lo primero Entiendo Entiendo Que el tema Del dominio de las reglas Dentro de D&D Es muy importante Ahora No estoy completamente de acuerdo Con que sea fundamental Para jugar el juego Quiero decir No estoy de acuerdo Con que sea necesario Que yo me lea Todos estos libros Para ser el mejor El más competente Y para resaltar en el juego Porque eso fue algo Que dijo Germán De esto de que Tenés que conocer Las reglas Para resaltar en el juego La frase fue así Y yo creo que Bueno Entonces lo redondeo Por mi Hay archivo Hay archivo Pero yo creo Yo creo que En primer lugar No es necesario Yo creo que Lo importante es Como decía el compañero Saber a lo que Cada uno de nosotros Quiere jugar Y más importante aún Ponerse de acuerdo Con el grupo Hacia donde vamos Hacia donde jugamos Porque no nos olvidemos nunca Que el juego de rol Es un juego colectivo Que no se juega Un personaje solo Con una máquina No es un videojuego Sino que está jugando En cooperativo Si se quiere Entonces voy a tener que ponerte De acuerdo en Bueno vamos a robar el flag Vamos a Vos agarrá El carril del medio Yo voy por el top Y vos andá por el bot Y ese tipo de cosas O vamos a matarnos entre todos O vamos a matarnos entre todos Sí 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 O tratá de asesinarme A última hora Era el momento Era el momento Y el lugar No Igual a mí me hubiera encantado Morir ahí Tengo que remarcar Que esa muerte Me hubiera encantado Por cierto Sí Por eso lo veo Estamos hablando De una partida Estamos hablando De nuestra campaña De Urban Shadows Que está en el canal Todo salvo el final Porque soy vago Y todavía no lo soy Así que estamos hablando De algo que nadie vio Porque simplemente se grabó Spoilers Spoilers Spoiler Y me hiciste perder el hilo Desgraciado Lo hiciste Pero bueno Es que todo se hace En conjunto Exacto Entonces Hay una cosa Que yo no entiendo O que yo No 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 lo veo como tal Y es Esto de La experiencia Que cada uno Quiero tener Quiero decir Si cada uno de nosotros Está enfocado en la mecánica Y está enfocado Dentro del juego Mecánico Y dando consejos Dentro de la parte mecánica Hay mucha gente Que se siente Dentro de la inclusión Se siente excluida Porque hay Ese tipo de experiencia De juego No No creen Que sea El favorable Y yo creo que De ahí es de donde nace El favorable para ellos Yo creo que de ahí Es de donde nace Esta Esta El de y de no es el rol Claro Porque Evidentemente El juego está El jugador pesado El juego está Perdón El juego está enfocado En El juego está enfocado En la mecánica Y demás Y yo creo que Incluso lo está haciendo De idea Asumiendo todas estas cosas De trasfondo Y demás Que el juego Va hacia otro lado Y que después Como máster Podemos hacer Como dicen ustedes Sí, el consejo De che Me parece que lo jugaste Por este lado Me parece que lo jugaste Por este lado Que está perfecto Que me parece genial Que de hecho se haga Que unan la mecánica Con la narrativa Me parece Me parece completamente perfecto Pero De movida De llegada Cuando vos Entrás al juego Si vos querés Tener una experiencia Y esto ya es individual Si vos querés Tener una experiencia Más No voy a utilizar La palabra verosímil Porque no es lo que estoy buscando Pero más Más actuada Más narrativa Te chocás Te chocás con la mecánica Sentís el golpe Con la mecánica Y ahí es donde De ahí es donde Nace el de y de no es rol Y yo creo que Muchas de esas cositas Se deben A las malas costumbres Que tenemos como máster Que evidentemente Como antes no había libros Que nos aconsejen No estaba Sirio No estaba Piedra Bruja No estaba Braimar No estaba La Taberna del Roll No estaba La Fragua del Conejo Había Simplemente Se pasaban de boca en boca Y nosotros lo heredábamos Todas las malas costumbres Que le había dado Nuestro máster De su máster Y de su máster Y nada Con eso cierro Yo creo que Así como hizo el libro Así como hizo el libro Deberíamos de Hacer énfasis En este tipo de cosas De hacer énfasis En la parte narrativa Para incluir Aquellos que se sienten Exceptuados del juego Que simplemente por sentirse Exceptuados Tiran el El D&D No es rol Pero lo que dices Lot Que tienes toda la razón Porque si pasa Claro que pasa Y de hecho Fue uno de los grandes conflictos Que le atribuyen A cuarta edición Precisamente Que se hizo todavía Más mecánico Así es Este Creo que es un El término correcto Lo entiendo más en inglés Que es el Un malentendimiento A decir verdad Que es un malentendimiento Un minutito Espera un minutito Ya vengo Ok Este En el que Se asume Que el centro del juego Son las mecánicas Y no Las mecánicas Solo son un motor De posibilidades Y este Y el juego Lo refuerza constantemente Hago énfasis Precisamente en cuarta edición Como el El claro ejemplo De esto Porque cuando yo lo entendí Todo el mundo odia Cuarta edición En términos generales Yo lo A mí me costó trabajo Disfrutarlo Pero luego lo disfruté muchísimo Entendiendo un punto Que Las mecánicas No deben de interponerse Al rol Y entonces Lo que ellos se dedicaron A hacer es simplemente El mundo El motor gráfico Por llamarlo de alguna manera Y les daba la tarea A los roleros A todos los roleros De inventarse las historias ¿No? O sea Si nosotros no te vamos A interferir con eso Tú proponlas ¿No? Y el grave problema Que yo creo Que tuvieron muchos roleros Y donjoneros Que lo odiaron Es que Querían que las reglas Les impusieran Narrativa Sí En eso estoy completamente Hay gente Digamos que Busca Que haya reglas Para la narrativa Para justificar Qué juego las tiene Exactamente Entonces El tema de conocer Las reglas Más allá de todo Lo que dijimos De que está bueno Saber las reglas Y demás También sirve Para cuando Una persona Entra a jugar Vos lo dijiste Es algo colectivo Si alguien viene a jugar Y tiene una idea Lo primero que hace Es pregunta ¿Cómo se hace? Y es un grupo Supongamos que es un grupo De cinco personas Por él El DM está teniendo Una situación con otras dos La persona que está al lado Si sabe las reglas Le puede explicar un poco Y él dice Ah bueno Entonces Lo hago así Y Se vuelve una Actividad más colectiva Todavía Si se pueden ayudar Entre todos Con el entendimiento General del juego Y esto de nuevo Aplica para todos Digamos Cualquier juego Que tenga alguna regla Y una persona No la sabe La que está al lado Se lo puede explicar Y eso ahorra Tiempo de que el máster Explica cómo se juega Y alarga de hecho El roleo general A mí me pasa Es hacer que las cosas Se rompan Exploten Y vuelen Y lo que pasa es que Y lo que me pasa Con este jugador Cuando dirigí mi campaña Me pasó con Kenny Que llegué a un nivel En el cual le dije Mira tu personaje No En esta campaña Cuando retomemos Que le hicimos Hacemos una pausa Entre crónica y crónica Porque estoy dirigiendo Quinta edición Me gusta Le dije Está muy separado De tus personajes De tus compañeros Tus compañeros Tienen una Todos los personajes Tienen una profundidad Histórica y demás Pero Sus compañeros Fueron más por Ir hacia donde La historia les llevaba Con el tema De elegir los poderes Y demás Y él fue hacia Romper todo Y llegó un momento En el que La pelea Era el bárbaro Tanqueando solo Era tanqueando todo Y enfrentándose contra todo Y el resto del grupo Quedaba ahí medio como Bueno yo le saqué 3 Yo le saqué 4 ¡88! Y era como Y me pasa Me pasa Me pasa esto Con el mismaxeo Y hay cosas como que Como que no se pueden hablar Como que no se Terminé tomando la decisión De decirle Che mirá Lo que necesito es que Para la próxima campaña No vamos a No vamos a descartar Tu personaje Pero vamos a dejarle Un par de niveles A tus personajes Para que se equipare La balanza de poder Porque si no Estás jugando solo hermano Estás jugando solo Es que ¿Cómo reaccionaba Perdón ¿Pero a qué te refieres Con jugando solo? Porque este es el fenómeno Liga de la Justicia Superman es el El minmaxer Está claramente En otra escala de poder Eso hace menos relevante A Batman Eso hace menos relevante A la Mujer Maravilla Aquaman Estás hablando de DC Y en DC Pasa algo muy raro Que es que Por más que Superman esté allá Siempre está No sé Cuando se enfrenta Con alguno Siempre está a la par Pero lo que De eso se trata De Creo que lo que está diciendo Es que La historia de DC Hacen que Superman Sea un personaje igual Y en este caso Sería la tarea del DM Digamos Que todos tengan La misma cantidad De disciplina Ejercicio Trabajo Perdón No equilibraría En ningún caso Yo diría Tu grupo Tiene al Combatiente Más sobresaliente Que ha conocido Esta era ¿Qué vas a hacer Con eso? Eso es un activo Eso es un superpoder Que tiene tu grupo Sí, sí, sin duda Cuentan su historia Cuentan la historia De cómo un grupo Es el fenómeno Avatar La leyenda de Ank Para no irnos a Para no irnos a La Liga de la Justicia Con Superman Avatar Es el Min Maxer Y Sokka Es Es el guerrero Nivel 18 En un grupo De casters ¿Cómo figura? Sokka es lo mismo Es de los mejores personajes Porque tú tienes que crear Tú tienes que crear Una historia En la que todos esos Porque D&D Digámoslo Crea superpoderes Eso nadie lo va a discutir Tiene magia O sea, después de eso ¿Y a qué vamos a discutir? Tienes que contar la historia De cómo un grupo De superhéroes Literalmente Que tienen superpoderes Resuelven sus embrollos Y claro Tú tienes Y tú tienes también Los Avengers Y Stator Al lado de Hawkeye O sea Claro Y ambos contribuyen Y ambos tienen roles Y ambos tienen Showtime Y ambos tienen Tienen un rol Que cumplir Y vuelvo a la idea Esto es una falsa dicotomía El hecho de que El MinMax Exista como una posibilidad En la mesa Y reitero un poco Lo que yo digo No dije Que tú tienes que Brillar y manejar Las reglas Tú tienes que tener Un mínimo De dominio De reglas Para que la experiencia De D&D funcione Para ti Y para tu mesa Y eso lo agregaron Ustedes Yo he tenido jugadores Que están a nivel 8 Toda la campaña Desde nivel 1 Me acuerdo Era un monje Que estaba a nivel 8 Y no se sabía La diferencia Entre un ataque Con key Sin key Hasta que al final Hubo ahí una regulación Del grupo El grupo empezó a decirle El peasant De nivel 8 Porque de verdad Manejaba sus habilidades Hasta que él mismo dijo Claro, en realidad La mesa me está llamando A tener un mínimo estándar Y reitero No es un estándar Que sea excluyente No es un mecanismo De exclusión El nivel de complejidad Que tienen Las reglas De D&D quinta edición Claro Mínimo saber Lo que hace tu personaje Mínimo Mínimo saber La diferencia Entre conjuros conocidos Y conjuros preparados Para tu clase O sea, es como Igual creo que Después de eso Puede empezar a jugar Digo que creo que A lo que íbamos Lod y yo Con respecto a A los jugadores Demasiado Metidos En las reglas Es que Muchas veces Le comen Un poco de la experiencia De juego A los jugadores Más inexpertos Que no entienden Tanto de las reglas O que juegan Más casual O por lo menos Sí, sí, sí Lo veo, lo veo Este Que No sé A mí me ha pasado Más de una vez Me dijeran Che, pero Esos puntos ahí No van, eh Pero por qué no van Si este es mi personaje Y mi personaje Quiere estos puntos ahí O sea Creo que Yo disfruto Con que mi personaje Tenga esos puntitos ahí Este Y hay muchas veces Que los jugadores Que los jugadores Muy arraigados A las reglas No permiten No permiten No les gusta Les suena raro Que Uno se divierta De una forma distinta A A Minmaxiar Los personajes En un montón De Eso no es un problema Del D.I.D. Perdona Pero eso no es un problema Del D.I.D. Voy a responder Primero Tu primera afirmación Que tenía que ver Con Tengo jugadores Que explotan ¿No cierto? Como en el ejemplo De Lot Tenemos al bárbaro Que hace los 88 puntos Con la mano izquierda Y con la derecha Hace el doble esa historia si eso es un problema no es un problema del Min Maxxer voy a ser muy respetuoso con lo que voy a decir pero es un problema del Master porque es el Master el que permite que ese Min Maxxer le rompa la mesa y la dinámica agradable yo he tenido Min Maxxers completamente desequilibrados dentro de una mesa, he tenido Superman en medio de la Liga de la Justicia en medio de los Teen Titans, así para hacerlo más extremo y lo que se logra normalmente es que todos se vuelven fans de ese momento en el que el Bárbaro hace 88 puntos de golpe porque es una experiencia grupal es el grupo el que puso al Bárbaro en esa posición es el Master el que logró darle el Showtime para que en el momento donde los 88 puntos de golpe importan los haga y los haga bien y todos agradezcan que bueno que tenemos este Min Maxxer yo tenía mesas en las que decíamos nos juntábamos y si faltaba el vino que era el que tenía el Paladín el Sorsedin roto era no podemos jugar hoy día no viene Gorlak el señor y tenían miedo y tenían miedo real porque en esa sesión no iba a estar Gorlak y cuando eso pasa tú te das cuenta de que Deiden no pretende balance no pretende y eso es algo importante pensar que el Min Maxxer es un problema es suponerle una característica al D&D que no tiene y no debe tener que es balance tú estás creando superhéroes que tienen superpoderes los pone en una mesa a contar una historia y ahora volviendo a tu otra a tu otra afirmación Sanis que es la que tiene que ver con que hay algunos jugadores que son muy desagradables cuando tú tienes eso ahí hay un problema del jugador y hay jugadores que efectivamente se meten en la hoja de personaje del compañero y se meten en el turno de acción del compañero y León lo dijo que le van diciendo no me acuerdo quién lo dijo pero decía así como no, no puedes hacer eso o como tomaste un clérigo pero ningún conjuro o curación esto es un problema y esto no es una contribución eso rompe el juego definitivamente pero para tener ejemplos de cómo un jugador puede romper el juego ese es uno de miles y no es un problema de D&D si voy a conceder es un problema que D&D facilita permite posibilita sin lugar a dudas pero no es un problema de D&D no, de hecho yo creo que el problema de esa situación en la que un jugador agarra la hoja de otro y juega por él o le indica cómo repartir los puntos es parte del contrato social que tenés en la mesa como si hay una persona tomando una actitud tan desagradable tan insistente es responsabilidad de todo el resto decirle deja que haga lo que quiera deja que él elija su personaje deja que sea Hawkeye exacto si él quiere tirar 11 flechas toda la guerra las va a tirar y eso es todo entonces que exista el mi máximo en un juego o no y que una persona lo haga o no no tiene nada que ver con cómo esa persona no va a reflejar esa persona lo que es el juego su actitud en la mesa es su actitud como persona y el juego está aparte probablemente lo haga en otras situaciones también y ahora lo he notado más en Dungeons sobre todo bien en la guía del amo del calabozo de cuarta edición pero también la retoma la de quinta de analizar el perfil de tus jugadores y el interés de cada uno de tus jugadores y cómo puedes mezclar todos esos estilos en una sola mesa y entonces le das la idea es mediar entre las personas que justo gustan del super minimaxeo y de las personas que gustan del super roll entonces el Dungeon Master aquí yo creo que Dungeons & Dragons si le carga mucho la mano al Dungeon Master como participante en que tiene que mediar bien que toda la experiencia sea buena para todos mientras que otros juegos quizás reparta más equitativamente esa tarea pero está súper bien yo no creo que tenga un solo problema eso me encanta la idea y justamente encontrar lo que dice Germán encontrar el momento en que el bárbaro superman roba cámara es igualmente satisfactorio para la totalidad de la experiencia como el momento en que el bardo se liga al enemigo último o al enemigo último eso puede funcionar perfectamente bien yo creo que sí lo que me pasa a mí o lo que yo veo es que si esto fuera así si jugáramos todos con el personaje más poderoso y demás no habría color en la mesa yo creo que sacrificaríamos el color en pos de la mecánica y de ser el personaje más poderoso y sería una mesa de todos supermans y demás y la verdad a mí me parece que es la mesa no disfrutable a mí es una cuestión de gusto mío si hay alguien que le encante ese juego de mesa lo respeto totalmente pero a mí me parece que no el hecho de que exista y esto bueno lo voy a decir el hecho de que exista la confesión en el grupo de que no hay un balance dentro de D&D me parece un gran logro porque sí es cierto no hay balance dentro de D&D no se busca que el juego esté balanceado aunque se intentó y se va a seguir intentando y les aseguro que más adelante va a ser sin duda más intentable pero a mí el juego de superhéroes y esto lo voy a decir el juego de superhéroes de cada vez más poderoso cada vez más poderoso de vampiro le decíamos el síndrome de colmillos y mazmorras el síndrome de en Juárez by Night en Juárez by Night ya que está les mando un saludo en Farhanter estaba el clan de los gangroll ¿no es cierto? que era justamente eso en Juárez by Night y les voy a mandar un saludo ellos lo mencionan como como vampiros bolseta que también me gusta me gusta mucho me gusta mucho la definición no es el juego que a uno como dijimos la idea es y creo que creo que esto fue de lo primero que dijimos si no me equivoco lo dijo Lian en este podcast pues ya hemos hablado bastante pero la idea es contar una historia en conjunto al fin y al cabo entonces Vampire Ball Z así exactamente los estoy escuchando ¿viste Juárez by Night? saludos al fin y al cabo la idea es contar una historia el hecho de que se responsabilice al máster por los fallos que tiene el sistema que es no tener un balance para mí es una visión desacertada así como el hecho de que en el manual haya cosas como por ejemplo la regla cero que es si querés pasate las reglas por el tuje no, eso lo puedo hacer sin que vos libro me digas que me pasen las reglas por el tuje pero yo lo que siento que estás haciendo ahí vos como libro es admitir que tus reglas no están cubriendo todas las expectativas de grupo que tus reglas no están admitiendo todo el balance o todas las experiencias que pueden salir dentro del grupo el hecho de decir no, mirá yo te paso las reglas pero vos haces lo que quieras es admitir que el libro tiene fallas es admitir que hay huecos y ahí y no me quiero poner en contra de Day Day 5 edición porque lo amo amo Day Day 5 edición y me encanta pero yo creo que está mal enfocado yo creo que está mal enfocado desde la base de que es muy roleable es muy roleable pero no se lo está usando para jugar rol se lo está usando para jugar otra cosa y eso eso es lo que a mí me duele me molesta en respuesta pregunta a tu último punto yo te preguntaría porque no lo sé ¿qué juego no te dice que puedes hacer lo que quieras? Monopoly pero es una buena respuesta es una buena respuesta porque los juegos de mesa se establecen las cosas y dice esto se juega en estos límites al tener libertad la libertad te la dan con esa regla bueno más o menos lo que nosotros tenemos de juego es esto sé lo que quieras está asumiendo ¿cómo que no? está asumiendo que no cubre todas las expectativas el libro que no cubre todo lo que puede llegar a pasar en mesa está asumiendo que evidentemente el libro tiene errores ¿cómo? diciéndote mira yo te doy las reglas pero vas a hacer lo que quieras está asumiendo y para mí la falta de balance es un error es un error sin duda la cara de Germán reflejando rechazo y reprobación pero a mí me encanta porque esto es lo que quería generar poner que el balance es parte del juego es el error ajá o sea justo nunca ha sido balanceado piénsalo la asimetría de piensa calabozos y dragones la serie de monos animados de los años ochenta noventa primer encuentro es con Tiamat no tiene por qué haber balance tú puedes enfrentar en nivel uno al party con un dragón si el party no es astuto el party va a ser un TPK en un turno un aliento de dragón y se acabó el party y las aventuras oficiales acá mismo tiranía de dragones no quiero spoilear mucho pero tú tienes personajes de nivel uno nivel dos enfrentados a un dragón en la primera parte de la aventura en la primera aventura sí aparece uno así pero insisto que juego de rol no te da la libertad total te puedo mencionar a todos los de Harper te puedo mencionar varios de PvtA que no te dan el y a ver para porque acabas acabas de asumir acabas de asumir que yo lo que de lo que yo me estoy quejando es de la libertad total y eso la regla es cero no yo dije tú declarando de que eso es un error redondeo es un error suponer que hay un balance redondeo yo no necesito que el libro me diga yo no necesito que el libro me diga que me puedo pasar las reglas por donde a mí me plazca yo creo que no se necesita pero hay gente que sí no es necesario el hecho de hacerlo el hecho de ponerlo es admitir es admitir que el libro tiene errores y después yo te puedo hablar de los que no lo tienen sin caer en el Monopoly que después jugamos una de Monopoly no, lo odio sí, yo también ¿cómo se puede hacer eso? exacto bueno, pero te saco la ficha de Monopoly y te pongo un horquito a ver, si le quiero deber al banco vivo la vida real no juego claro, exacto si no me metan mangos más en ningún lado por favor no juego más chicos hace una hora 35 minutos estoy le prometí a todos ustedes que esto iba a durar una hora yo por mí me quedo toda la noche discutiendo porque me encanta me encanta hablar de rol me encanta durante mucho tiempo o por lo menos estos últimos meses estuve muy en contacto en boga con el tema de los juegos PBTA y demás y me quiero limpiar de la toxicidad PBTA y el hecho de y el hecho de tener estas charlas que me dan que me dan este otro punto de vista y demás me hace creo que me hizo crecer así que les agradezco chicos les agradezco muchísimo por la participación muchísimas gracias a la gente que estuvo participando desde el chat muchísimas gracias lo menciono de vuelta Juárez Bainette que Juárez Bainette me esté escuchando a mí cuando yo me escuché los 57 58 capítulos completos yendo a laburar en el tren es total placer muchas gracias al amigo Andrés que había tirado una pregunta por ahí que perdón soy un cuelgue igual creo que la contestamos bueno muchísimas gracias a la gente que estuvo participando del chat no me voy a poner ahora pero había una había una preguntita que la quiero traer que viene a colación con esto de suponer que el juego tiene nivel y demás que es el tema de la progresión cómo manejamos era la preguntita y como para cerrar esa pregunta cómo manejamos ay dónde la encuentro dónde la encuentro me había gustado esto por hablar o sea tuvimos demasiada participación qué gusto qué gusto realmente sí la verdad muy linda muy linda yo había escuchado la charla anterior con mucho entusiasmo y estaba subiendo el video justo cuando me hablaste Lot para invitarme a esta charla y están varios amigos de testigo el grito de fanboy que pegué cuando dije sí me invitaron a la charla con Lot bueno un halago lo suyo yo acá soy nada más que un humilde servidor estoy rodeado de estrellas tengo a Germán tengo a León tengo a Breymar pero no eres como el Jimmy Kimmel de los roleros sí acá haces tu late night show con roleros está súper bien acá me dijeron Chiche Helbum el Chiche Helbum para la gente argentina más argentina para la gente argentina bueno no me acuerdo la pregunta no importa que cómo manejamos entonces la mesa lo voy a preguntar así a bruta manera para que se entienda cómo manejamos entonces la mesa para que no sucedan este tipo de cosas cuando digo este tipo de cosas para que no haya un personaje que se esté comiendo todas las situaciones porque decimos que es un error del máster yo no concuerdo pero vamos por ese lado si es un error del máster cómo se maneja la mesa para que esto no suceda cómo se maneja la mesa para que cada uno tenga su situación de brillo cómo se maneja la mesa para que no todos terminen queriendo hacer el bárbaro de los 99 mil millones de puntos de vida cómo se maneja eso yo voy a partir porque dale león dale creo que sabiendo perdón yo voy a partir porque en mi mesa nunca tuve cinco bin maxers nunca siempre era uno solo digamos y de hecho el interés por los demás de hacer eso siempre era nulo bueno a mí no me importa digamos yo quiero armar mi mago que tire qué sé yo hechizos de ilusión y no me importa lo que salga entonces nunca tuve que balancear cinco personas dedicadas a los numeritos pero cae en la responsabilidad del máster creo que la idea era te retruco y qué pasó cuando se murió ese bárbaro de 88 mil puntos de golpe que hicieron los demás adelante del dragón siguió la historia siguió la historia no te pasó esa de que pum cayó el bárbaro y todo hicieron ah pero pasa incluso cuando pero eso pasa cuando los personajes tampoco están llevados al máximo la máxima eficiencia posible cayó el paladín no cayó el mago no cayó el bardo no eso es lo que hay que lograr digamos que creo que a eso se refería que cada uno tenga su momento y no importa quién es el que cae lo que importa es que durante toda la aventura el máster le dio la oportunidad a todos que tengan la posibilidad de conseguirlo para los demás porque vos estás exponiéndote para vos y para los demás entonces le contás a los demás una buena historia de cómo tu personaje llegó a la gloria y ellos lo vieron caer y ahora depende de los demás seguir lo que vos estabas haciendo o lo que sea entonces es parte de la creación de la historia por lo menos como lo veo el manejo de esta situación Sanis vos que estabas peleando la iniciativa creo que es importante conocer bien los personajes que tenés en tu mesa conocer los gustos de cada uno de tus jugadores charlarlo eso en medio de la partida después de la partida antes de la partida y entonces el el máster va a brillar en las partes de pelea pero después va a haber una parte en la que tengan que meterse en el palacio de encubierto donde quizás el bardo sea el que brille y después va a haber una parte donde tengan que descubrir una poción mágica que va a ser el druida o el mago conocer bien a tus jugadores conocer bien a sus personajes y darles a cada uno el momento donde su participación va a ser lo principal y administrar bien los tiempos para cada uno de los personajes la batalla ponele que un jugador brilla durante las peleas la pelea no puede durar dos horas y media y el resto del juego media hora tiene que haber un tiempo equilibrado dentro de una de las cosas yo soy muy fan de que llega un nivel que se os hace difícil llega un nivel que las peleas son larguísimas yo siempre lo digo juego de ideas hasta su sexto nivel sí pero yo creo que este el tiempo como ideal para una pelea serán tres cuatro turnos como mucho y de ahí subir y bajarle el nivel según te corresponda si la pelea duró más de cuatro turnos ya es una pelea larga anda cortándola y a menos que sea el final de la campaña no debería durar mucho más que eso obviamente hay batallas que son más largas por cuestiones técnicas que quizás se entorpezcan y qué sé yo pero lo perdimos lo censuraste el protagonista acá soy yo muchacho ahí volvió ahí volvió ahí volvió a ver a ver bueno ya no está mientras mientras el amigo Sani recupera un poquito chicos Gaby una vez que termina la pelea hay que darle protagonismo a un montón de otras situaciones donde el luchador bueno va a quedar relegado a un segundo plano de momento en el momento de hablar el bárbaro quizás se quede un poquito de lado quizás este el el mago le diga che no digas este estupideces ahora que estamos hablando con con estas personas importantes dejale hablar a los demás personajes y creo que esa es la la forma más este eficiente de de balancear a un minmaxer con una parte que quizás no minmaxea paso la palabra si estamos en manera ordenada y no se me velean Bray voy con vos y cerramos con Germán perfecto pues la verdad es que no tengo mucho más que agregar a lo que dijo Sani creo que fue súper puntual súper certero en todos los comentarios si acaso nada más para redondear justamente esta idea creo que en el caso en particular de calabozos y dragones como ya lo había dicho hace rato el el rol del dungeon master es muy importante no que sea el más importante pero es muy importante y y sus diferentes tareas ¿no? como narrador como director de juego como como árbitro pero especialmente para este caso en particular como director de juego y que como cualquier otro tipo de director en cualquier otro tipo de 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 plataforma de sistema o de circunstancia tiene que mediar cómo está funcionando las cosas tiene que ser sensible a al ritmo a la diversión de los demás al aburrimiento a la distracción lo que sea y él tiene todo el control por completo de de acortar o alargar lo que lo que necesita tiene que ser un editor de alguna manera de 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 lo que está sucediendo para que la experiencia se mantenga siempre en un mismo nivel para todos entonces aquí no es decir es un error del máster no lo no lo quiero ver de esa manera más bien este este es es más bien como una responsabilidad y su responsabilidad es decir ok si esto está saliéndose fuera de control yo lo voy a nivelar para que todos estemos en lo mismo y por supuesto hacerle hincapié de que no es el jefe que se dice se hacen las cosas que yo diga porque yo lo digo y se acabó sino simplemente en responsabilidad de que sea a favor de toda la diversión de la mesa yo me sumo yo creo que una de las palabras que tú estabas buscando Braimar era autor el narrador también es un autor y junto con el plano que ya mencionó Sanis claramente de conocer a los jugadores hay que conocer también a los personajes y hacer una historia centrada en los personajes y aquí me cuelgo de un libro no lo tengo acá atrás este no lo puedo mostrar que es el juega sucio de John Wick tengo otro libro de John Wick que es el séptimo mar él es el autor de séptimo mar John Wick lo que te dice es juega sucio crea un concepto para cada uno de tus personajes que es el desafío a Superman tú no lo desafías dándole un golpe a tu bárbaro de 88 puntos no lo vas a desafiar con un combate tú lo vas a desafiar capturando a Luisa Lane dándole criptonita poniéndole un dilema moral y eso mismo es lo que tú tienes que hacer con tus personajes al bárbaro de 88 puntos no sé aparece un veterano de guerra que le va a regalar su hacha mágica radiante si es que él jura pasar un año luchando sin armas al bárbaro aproblémalo hazlo luchar contra la tribu en la que él nació con la que se crió contra su mejor amigo a ver si quiere hacerle 88 puntos de golpe tienes magia puedes cegarlo puedes puedes dominarlo el bárbaro de repente se convierte en Hulk Hulk es un problema para los Avengers porque es el más fuerte y en algún momento es incontrolable puedes sí por favor solo hago un paréntesis de que alguna vez me pasó algo similar tenía un personaje demasiado overpower en comparación a los otros en una campaña de Ravenloft y lo que decidí hacerlo es convertirlo en hombre lobo y lo volví enemigo del resto de la party y entonces dejé al jugador jugar contra todos los demás y ahí se hizo una dinámica bastante divertida exactamente hay grupos maduros que pueden tolerar eso muy bien idealmente hablarlo antes consultarlo bien con el jugador pero esas historias son espectaculares son espectaculares y esto no vale solamente para ser overpowered en términos de los 88 puntos como de las reglas porque en D&D pasa algo que todo personaje es overpowered en algún ámbito el pícaro es overpowered en términos de sigilo y de robo el mago es overpowered en términos de manejo tecnológico de la magia de algo similar a una tecnología el clérigo es overpowered en términos de que puede tener una iglesia detrás entonces tú todo lo puedes romper en el Dungeons & Dragons no tiene que ver con las mecánicas tiene que ver con tu estilo de juego entonces lo que tú tienes que crear es aparte del nivel que Sanis explicó perfectamente que es conocer a tu jugador y darle a todos tiempo de juego y eso es muy necesario entra también en el nivel de autor y crea desafíos para todos tus personajes claro como para cerrar John Wick juega sucio libro que intentó ser controversial no fue tan controversial porque mi master fue mucho peor que John Wick cuando yo arranqué tengo que decirlo Fede un saludo tantas cosas para decir tantas estoy en desacuerdo con todo lo que dice no 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 al contrario al contrario estoy completamente de acuerdo en que hay que escuchar a los jugadores creo que bueno un poquito lo hicimos escuchar a los jugadores el hecho de que se hayan puesto tres puntitos en abrir que el paladín se haya puesto tres puntitos en abrir cerradura fíjate porque por algo se los puso evidentemente escuchar a los personajes leer leer sus intenciones esa es la base de absolutamente todo y con respecto a lo de el mic maxeo yo no voy a convertir al paladín que hace dos al bárbaro que estoy hace dos años conmigo no lo voy a convertir en hombre lobo para que se pelee con sus amigos con sus compañeros me parecería una crueldad después de dos años de y de quinta así que Fer que tranqui no lo voy a hacer yo probablemente lo voy a un licantropo pero no voy a hacer yo chicos muchísimas gracias nuevamente por haber compartido la charla muchísimas gracias por nada nos vamos a ver la próxima sin duda porque la verdad es que me encanta hablar con ustedes me encanta que tengamos estas pequeñas diferencias me hubiera gustado León y te lo voy a decir me hubiera gustado escucharte un poquito más al principio arrancamos con el sistema de iniciativas esto de que le iba tirando la pregunta uno a uno después cuando se volvió ¿cómo se llama? cuando se volvió polémica en el bar ¿viste? fue como que te vi que perdiste un poco Leo lo tomo lo tomo para la próxima no no pero fue algo que me marcaron en el chat y probablemente es error mío por no haberte dado la palabra así que te estoy pidiendo disculpas eso es lo que estoy haciendo y nada chicos muchísimas gracias nos despedimos gracias a la gente que participó en el chat ahora sí nos vemos la próxima que creo que es hombre lobo chicos así que nada bye bye muchas gracias el paladino hombre lobo vamos a hablar